Hola, buenos días. Hoy vengo a leer un poema de este libro, de Apartamento de Alquiler, de Carlos Piera, que también estuve leyendo ayer. En este caso voy a leer un poema que se titula Cuarto Misterio, y es de un libro, que ayer no lo dije, que se titula Religio y otros poemas. Y bueno, pues dice así. Cuarto Misterio. Están tiroteando a una gacela. Luz de violencia frágil. Luz pequeña, insegura, con pasión pura. No hay dios compasivo hasta el punto de la inseguridad. ¿Cuántas veces te apartan? ¿Qué estruendo de cascotes para disimularte en lo deliberadamente polvoriento? Hay la aridez y está tu llanto, Luz, tu testimonio. Mayor que lo más grande y apenas un atisbo, pájaro y vuelo. El mal, mi bien, tú que no eres el bien como el papel, no es trazo. Qué bien abre los ojos con todo dentro, Luz. Qué mirada a mirada como si todo fuera más arriba y benévolo y una larga respuesta. Cómo bendices con una pregunta silenciosa. Eres opaca y transparente, pozo de luz, condensación oscura de un infinito intacto. Vas fundando el espacio. Da sitio a los fragmentos. Fluye de tu piedad la piedad de las cosas. Sales, Lu, como sale el sol, a acompañarnos. Aquí del todo y sin embargo todo definitivo como los recuerdos. Solo tú creas lo que ya existía. Nos regala su calma. Lu, caudal y camino de las cosas. ¿Cómo es que me distingues? Tanta verdad, Lu, y ya no soy obstáculo. Te canta el tiempo, Lu. Lu, gratitud en flor, amor en rama. Te canta el tiempo. Que tengáis buen día.